Hola Me atrapan Mira lo que tú quieras Mira lo que tú quieras Mira lo que me ha gustado Mira lo que la sierra Mira lo que ves naranja Mira lo que ves naranja, José Estás hace por fuera, no? Por dentro seguro que no Ah tonto Me he cambiado al final además La idea No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres grabar? ¿Quieres grabar? ¡Aluminamos! Costas de garraf y aquí un parell de patinets tranquilamente, como si, bueno, sin gas, sin res... Se ha ido volando. ¿Ha desaparecido? Sí, sí, sí. Y encima... 118. ¡Madre mía, hermano! Más información www.feyy.com Más información www.feyy.com ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡El chico! ¡Paraqueta claveta! ¡Herdad! ¡Suscríbete! ¡Es un saludo! Oh, madre mía, chaval No he estropeado la chavala del milagro Me cago en la puta Me cago en la puta Joder, tío Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Sabes qué? ¿No tiene acero o qué? Oh, quita Quita Igualmente, ahí está, ya tan lejos Que para eso, lo hago arriba Hay que te cuesta esperarte un poquito, ¿no? Hola, puta madre No sé, me están hablando, estoy distraído Distraído, ¿no? Es... No, no es un rabo de nadie ¿Pero es bonito? Sí, hay muchas cosas, eh Sabes, hay uno que es el salario de Juni Hostia puta Me cago en su puta madre Me cago luces Te grabamos y los subimos a internet De locos Cinta, cinta, cinta ¿Por qué hay un anuncio? Ah, porque he entrado a la app ¿Por qué la puta? Mira los caras, enviados los cortes Parrafote de opiniones Lo veo ahora, mira todo esto, eh Que lo veo ahora, bienkami Bien má' Te voy a instalar Sobre la mamá Compras Por aquí Voz un par En combat El intro No está mal aquí de los días, las nuestras manos, las nuestras alas, aquí en el lugar Los meus principios, la tristeza se les calan No está mal aquí de los días, las nuestras manos Hola, hola, vamos a venir Yo estaba ahí abajo, a mí me da igual esa aventura ¿Qué? ¿Es que? ¿Es que? ¿La peña? Sí